Desde aquel baile me dejaste estuvo en todas No puedo olvidarte esta esclava de mi memoria Pensando en la forma de encontrarte y no puedo Es hoy que te busco pa' decirte lo que siento y te digo Ey mujer, ¿por qué te amas sin decir nada? Entendé que la noche fue bella, no me dejes con las ganas Ey mujer, no me dejes sin la nada Dame una señal pa' buscarte, yo sé que también te amas Recuerdo que en la playa te miraba, estábamos tan cerca que hasta el cuerpo me temblaba Estaba tan metido con lo mío, creo que me olvidé de mis amigos Yo nunca me olvido de aquella tarde, cuando en el mar la yo pasé a buscarte Estaba tan bella sin tanto pintarte y desde ahora tú me impactaste Sé que yo quiero, sé que tú quieres, qué tal si pasamos por unos cócteles Solo tú tienes el lugar que prefieres y yo veré si los dos no convienen Si nos convienen nos vamos a la luna, sin importar lo que diga la chuma Esta noche te voy a llevar a un lugar donde toda la noche derrumba, presuma Y después de la rumba pasamos a pegarnos un moñito de espuma Todas las noches me pregunto qué hace ahora Y yo estoy dispuesto a darle un besito en la boca Espero que se dé la ocasión y el momento exacto Sin pensar en el resto, tranqui que aquí está tu macho Y te digo Hey mujer, ¿por qué te vas sin decir nada? Entiendes que la noche fue bella, no me dejes con las ganas Hey mujer, no me dejes en la nada Dame una señal pa' buscarte, yo sé que también te cagas Desde aquella vez cuando fue el concierto aquel Yo estaba tan radiante, qué bonita que es usted Yo estaba tan pendiente y nervioso Y creo que también un poco celoso Mujer, entiendo que tú quieras ser discreta a tu manera Entiendo que quieres estar conmigo, así lo hacemos a tu manera Dale mami que hoy es el día en que te voy a hacer mía Esperando el momento perfecto pa' ser de las mías Hey mujer, ¿por qué te vas sin decir nada? Entiendes que la noche fue bella, no me dejes con las ganas Hey mujer, no me dejes en la nada Dame una señal pa' buscarte, yo sé que también te cagas Te cagas Bien, te voy a hacer mía えusem Gracias por ver el video.